Me enamoré Me enamoré Tú dime de qué vas, si vienes ya de vuelta Haciéndome sentirte mal Tú dime de qué vas, luego no te arrepientas Me enamoré Si das un paso más, perdemos la cabeza Tú ten cuidado y ya verás Si das un paso más, te quemas o me besas Te confieso, no creía en el amor Pero quiero que sepas Me enamoré El corazón me has robado No te lo he dado y tú que te lo llevas Y aquí me dejas Me enamoré Ahora me tiene en tus manos Sé que me sientes aunque tú lo niegas Dime a qué esperas Y dame ya tu corazón Corro por las calles solo como corre un diablo No puedo más Solo quiero ver tu labio que se acerquen despacio Y te confieso, no creía en el amor Pero quiero que sepas Pero quiero que sepas Me enamoré Ahora me tiene en tus manos Sé que me sientes aunque tú lo niegas Dime a qué esperas Y dame ya tu corazón Te confío Gracias por ver el video Gracias por ver el video